Una vez más, Mr. Guillo, junto a DJ Style y Magno, desde Veracruz para el mundo, reggaetón carocho. Dice, esta noche quiero besarte, esta noche quiero tenerte, a mi cama yo te voy a llevar más, para que sientas el flow. Esta noche quiero besarte, esta noche quiero tenerte, a mi cama yo te voy a llevar más, para que sientas el flow. Mueve la cintura, nena, y la cadera, en la discoteca, nena, tú eres la fiera, la que me pone mal de los sentidos, mami sabe que solo por ti yo vivo, y hago esto con sentimiento, es tu silueta, el convencimiento, haces que los hombres se queden atentos, a tu cuerpo, a tu cuerpo. Y sigues bailando, te gusta que todos te estén mirando, te gusta ser el centro de atención, mami, quieres que te vea hasta el más exiliado. Así que baila, menea, con sabrosura, baila, menea, tu bella cintura, baila, menea, con sabrosura, para que sientas el flow. Esta noche quiero besarte, esta noche quiero tenerte, a mi cama yo te voy a llevar más, para que sientas el flow. Esta noche quiero besarte, esta noche quiero tenerte, a mi cama yo te voy a llevar más, para que sientas el flow. Mueve la cintura, nena, y la cadera, en la discoteca, nena, tú eres la fiera, la que me pone mal de los sentidos, mami sabe que solo por ti yo vivo, y hago esto con sentimiento, es tu silueta, el convencimiento, haces que los hombres se queden atentos, a tu cuerpo, a tu cuerpo. Así que baila, menea, con sabrosura, baila, menea, tu bella cintura, baila, menea, con sabrosura, para que sientas el flow. Así que baila, menea, con sabrosura, baila, menea, tu bella cintura, baila, menea, con sabrosura, para que sientas el flow. Esta noche quiero besarte, esta noche quiero tenerte, a mi cama yo te voy a llevar más, para que sientas el flow. Esta noche quiero besarte, esta noche quiero tenerte, a mi cama yo te voy a llevar más, para que sientas el flow. Esta noche quiero besarte A mi caballo te voy a llevar más Para que sientas el flow